¿Qué tal? Estaremos hablando del libro El Diario de Ana Frank, del autor Ana Frank. Ana Frank nació en 1929 y estuvo en el campo de contracción de Bergen-Belsen, Alemania. Esa joven de origen judío que dio testimonio muy real y fue famoso, que escribió durante los dos años que vivió oculta con su familia para escapar de los nazis. Esta historia empieza durante la Segunda Guerra Mundial y ahí es donde aparece el libro famoso. Ana nace el 12 de junio de 1929, es la hija menor de la familia, conformada por su padre, su madre y su hermana mayor. Cuando toma el poder Hitler, su padre decide mudarse a Holanda, ya que se protegía a su familia, ya que tenía raíces judías y por eso eran perseguidos por los nazis. En 1939 comienza la vida difícil para ellos, ya que empieza la invasión nazi en Holanda. Ana ya tenía 10 años de edad y deja a la escuela debido a esta persecución para esconderse en una casa. A la edad de 13 años, su padre le regala un cuaderno en el que ella, del día de sus sueños, decide empezar a escribir. Y en el libro empieza con una frase que dice Espero confiártelo todo como hasta ahora no he podido hacerlo con nadie. Confío también en que seas para mí un gran sostén. Y ahí empieza a escribir este diario. Este diario de Ana Frank Le puso por nombre Kitty Que supuestamente es como una amiga imaginaria a la que ella les va contando todos sus relatos el día a día. Donde comenta Donde se ocultaron, como vivieron durante todo el tiempo que estuvieron ocultos. Ana cuenta La vida que llevó en tan pocos metros cuadrados, donde era su refugio, en el que convivía con otras personas. De hecho, otra familia de unos dentistas Que se fueron uniendo a ellas. En sus relatos Aparecen muchas Historias Alegres, divertidas Que son testimonios de lo que ella vivió En esta vida de En el escenario que ella vivió Todo cambia el 4 de agosto de 1944 Cuando los nazis entran Y entran a su casa Porque fueron informados por alguien anónimo Y la familia es trasladada a un campo El padre es separado de su esposa Y de sus hijos En ese, pues ya Ana tenía alrededor de 15 años Y era Y era Y era, como decirlo, como que por la edad No se lleva la cámara de gas Su hermana y su madre Fueron seleccionadas Para hacer ruedas En otros campos Ahí donde ellos Los desnudaban Y los rapaban Y los torturaban Debido al maltrato Y a la mala alimentación En los campos Muchos de los judíos se enfermaban Y había muchos contagios En febrero de 1945 Su hermana De nombre Margot Muere de tifus Y unos meses más tarde Ana muere De la misma enfermedad Y sin saberlo Faltaban unas cuantas semanas Para que el ejército británico Fuera a liberar a los judíos De esta vida que llevaban De esclavitud Y de Solo su padre sobrevive Al holocausto Y cuando regresan Cuando regresa más bien El padre a Asadam Su amistad le entrega El diario Al padre Que él empieza a leer Y cada línea De ese cuaderno Y al saber Lo que había escrito Su hija Decide publicarlo Y le cambia el nombre La casa de atrás Como reseña Desde este libro Es muy interesante Todas las historias Que relata Es muy interesante Cómo Fueron perseguidos Cómo fueron Escondidos Qué tanto hacían Cómo comían Papas Para sobrevivir Yo para explicar Necesitaría más tiempo Y Y poder explicarlo Hay muchas historias Del holocausto Sin embargo Yo recomiendo mucho Este libro De hecho De este libro Se han hecho Películas Obras de teatro Este Documentales Muy bueno el libro Espero Lo lean Gracias